Y nada, fue muy genuino todo y siempre me quedó muy bien, siempre tengo esa admiración de que hacen lo que quieren. Yo la verdad no me opongo a hacer algo con ningún artista, todos los artistas andamos en el mismo. Hace varios meses a través de redes sociales empezó toda una controversia por una serie de dimes y diretes entre Cristian Odal y Lupillo Rivera. Más que nada por la relación que cada uno tuvo con Belinda. Sin embargo actualmente el hermano de la diva de la banda Jenny Rivera se dijo completamente dispuesto a trabajar con el cantante sonorense. Mientras que Belinda y Cristian Odal mantuvieron su noviazgo bastante público. En varias ocasiones la gente se empezó a reír muchísimo de Lupillo Rivera por el tatuaje que él se realizó con la cara de Beli en el brazo. Esto lo hizo Lupillo cuando él y Beli mantuvieron su corto y muy secreto romance. Cada quien tuvimos nuestro tiempo, cada quien disfrutamos y cada quien tuvimos nuestra vida. Las comparaciones entre la relación de Lupillo y Beli y la relación de Cristian y Beli han sido innumerables. Incluso a través de redes sociales inició toda una ola mediática por unos comentarios que se hicieron uno en contra del otro. Pero ahora es bastante probable que su relación cambie por completo. Pues Lupillo Rivera al ser cuestionado por el programa Chismorreo confesó que él sí aceptaría trabajar con Cristian Odal. Yo la verdad no me opongo a hacer algo con ningún artista, todos los artistas andamos en el mío. El toro del corrido aseguró que a él le daría muchísimo gusto que un proyecto lo uniera junto con Cristian Odal. Según mencionó Lupillo él confía bastante en su capacidad como artista. Si algún día se presentara ese proyecto pues con mucho gusto yo no me opongo. Por otra parte Lupillo también se sinceró y aseguró que le gustaría trabajar con Cristian Odal. Porque él comprende perfectamente lo que el joven cantante debe de estar viviendo. Ambos en su momento fueron asediados por la prensa. Y después de haber terminado su respectiva relación con Beli, en redes sociales han existido un sinfín de comentarios en su contra. Todos los artistas andamos que a la misma p*** si le dan unas preguntas de la prensa entonces hay que saber. La supuesta enemistad entre Lupillo Rivera y Cristian Odal comenzó. Cuando Cristian Odal opinó acerca del tatuaje que todavía tenía Lupillo Rivera con la cara de Belinda en su brazo. Cristian dijo que cada quien podía hacer lo que se le viniera en gana con su cuerco. Refiriéndose a cuerpo, haciendo una pequeña bromilla. Pocos días después Lupillo respondió a ese comentario asegurando que él y Cristian estaban bien. Porque Cristian Odal sabía perfectamente que de esa mesa, refiriéndose a Belinda, Lupillo había comido primero. El comentario de Lupillo Rivera no fue nada bien recibido por el público. Porque empezaron a tachar al intérprete, mejor conocido como el toro del corrido, de tratar a Belinda como un objeto. Por lo tanto el cantante salió a decir que él únicamente había respondido a un comentario. Riéndose de la misma manera que Cristian Odal lo había hecho con anterioridad. En su momento Lupillo Rivera mencionó. En esa ocasión yo respondí de la manera más natural, de la manera más real. La oferta dirigida directamente a Cristian Odal fue porque no podemos olvidar que él empezó a ofender el asunto primero. Por eso dice el post, el que se lleva que se aguante y que aguante vara. A final de cuentas Lupillo Rivera y Cristian Odal se encuentran exactamente en la misma posición. Ambos tuvieron una relación con Belinda, en la que fueron muy felices y de la nada terminó. Cada quien tendrá sus razones, pero ninguno de los dos está actualmente con Belinda. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.